¿Todo el mundo? Sí. Ah, que digo aquí, hijo. No os pongáis ahora a coger helicópteros la Floam, porque vamos a explicar cositas. A formar ya con trajes de combate. Todo el mundo a formar ya con trajes de piloto, combate, todo. Vale. ¿Armas también? Entramos en emergencia. Entramos en emergencia. Todos con trajes de combate, ¿de acuerdo? Vale. Cascos, armas, todo. Es una ponte más adelante. A formar, a formar. Venga, vamos. A formar ya. Ahí. No, bueno, para atrás. Uniformidad de combate. Infantería marina aquí. Un poquito más para atrás. Venga, detrás mía. Trae, vía. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hubo un poco, hubo a mi altura. Bien, ¿me escucháis todo el mundo? Afirmativo. Afirmativo. Bien. Tras el combate de ayer y después de haber abatido a 300 efectivos de ISIS, se hice pronto. Un aplauso por vosotros. Yo no estuve. Bien. Os explico la situación. Hemos agitado a la avispero. No tiene otro nombre. Aquí me faltan infantes de marina. Sí, una. Ahí está. Ponte el uniforme de combate y a formar, hostia. Corre. Corre. Vale. Como os decía, hemos agitado a avispero. ¿Qué quiere decir? Que la hemos liado parda. ¿Vale? Hoy voy a ser claro. Tenemos a los enemigos a menos de apenas 700 metros de base. Os podéis imaginar que es lo que toca, ¿no? Ya. Claro. Nos toca... Nos toca gastar balas. Hoy no hay ni objetivo especial para la FGNE, ni objetivo especial para la Infantería Marina. La Guadalajara va a pillar un Leopard y se va a liar a pegar cañonazos durante dos horas de combate. Adelante, brigada. Sargento. Se sale aproximadamente ¿cuántos son? 400 efectivos, según los drones. A lo mejor hay más. Vamos, que eso que llevas en las manos lo vas a disfrutar. Sí, supongo. Moved la cámara, por favor, que no se expulsa por una actividad. No es plan. Pues... Compañía, firmes. Rompan filas. Conmigo. Todos, conmigo. Salimos ya de base. ¿Veicuos? A dar moros. Nos metemos a radio, rápido. Eh... Para lo que va a hacer falta... Sí, sí. Vale. Pues ahora ve pillando al Leopard que vamos saliendo ya de base. Copy. Lo voy a poner este mejor. Espérate. Demando prueba de radio. Hostia, me he quedado a pillar. Perdona. Vamos. Si no me equivoco tendrían que estar al frente. Pasado las piedras. Vale. Se acción, nos empezamos a desplegar. Línea de tiradores. Venga, ya. Es saliendo todo el mundo que si no, no puedo salir yo, ¿sabes? Nos desplegamos. Línea de tiradores. Nos desplegamos. Línea de tiradores y ya. Vamos. Venga. Si os quedáis en el camino. Vale. Vamos, continúen, continúen. Coño, tío. Infante, desplegaos en línea de tiradores. Aquí me falta un infante, eh. Se está quedando alguno rezagado. Sí, yo. Avanza. ¿Y yo quién es? Yo, Izan. Vale, avanza por el flanco izquierdo. Vájalo. Bien, conseguimos avanzando. Están en esta dirección todos, ¿de acuerdo? No están en el pueblo. Están por el campo. Conmigo, sección, conmigo. Señor, ¿sabes si va a haber algún vehículo? Afirmativo. La FGN está trayendo varios... Enemigo. La ERDOS ha podido ser. Vale, pues fuego y a discreción. Montaña a la derecha. A la colina. No está el cártel. Bueno, papá, vosotros a la izquierda. Cártel. Vamos, venga, venga, venga. Ya empezamos a cubrir y empezar a tomar posiciones. Cubremos el lado ya, ¿no? Sí. Recibido, explíquenos ya en cuanto haga falta. Cuidado con las cabezas, ¿eh? Sí, están como en la hierba, como claro. Afirmo. Pues yo sinceramente no. No veo ningún contacto. Vale, contacto. Colina, están justo en la parte de arriba de la colina. Caseta. Vamos, un poco. Ya, demasiados, demasiados, ¿eh? Son muchos, son muchos. Son muchos. No dispare. Desde el puente. Os cubro, Colina. Va, que os cuidado por la izquierda. Mierda, mierda. Se estaban lanzando demasiado, ¿eh? De nada. Están mirando por la izquierda, la del tanto que cubra, por favor. Sí. Están mirando por la hierba. Te cargo. Me voy a quitar el mapa. Fuego, Max. Hostia, fuego. Tener cuidados, lo del Uro Bantac. Coño, con el puto poste. ¿Por qué decís Euro Bantac? Uro, Uro. Sí, sí, pero es que antes el MJ ha dicho Euro Bantac. ¿Euro? Esto es Euro Bantac. ¿Euro? Nos están rodeando, ¿eh? Sí, lo veo. Venga, fuego con ellos, fuego con ellos. Capitán, tenemos algún tirador de expedición en el... ¿Tenía de Marina? Sí. Negativo. Vale, avanza un poco. Guau, me están silbando las balas. Mira siete, Horda. Ojalá no haya ningún vehículo enemigo. Granada. Si no nos brea en eso, ¿sí? La calle. Ricardo, vamos. Vamos. Avanzamos con ellos. Venga, avanzamos con ellos. Venga, las siguientes piedras. Se cargó. Cuidado con lo Inaz. ¡Hostia! Flanco derecho. Se os acercan gente por la carretera, ¿eh? Tened cuidado. Ya me estoy cargando yo de flanco derecho. Vale, vale. Lo digo porque se está colgando alguno. ¿Hay helicóptero para los despliegues? Sí. Perdón, capital. He buscado a la derecha. Cuidado, cuidado. Derecha, vale. Pero... Las pierdas, vale, muerto. Me quedo de apoyo hasta que sea seguro de desplegarme. Cuidado, pues muy seguro es que no sea, la verdad. Eh, hostia, desde la derecha vamos a hacer cantando. Derecha, en la carretera. Derecha, carretera. Vale, en las colinas de la derecha. Bueno, las pierdas de la derecha. Las que... Da la rata. Muy bajo para... Para el Leopard, ¿eh? Sí, está acercando mucho. Tiro granada. ¿Qué es lo que son? Es que justo ahí delante no tenemos ninguna cobertura si avanzamos. Vale, limpio yo un poco la zona. Sí, las casas que están a la derecha. No os acerquéis ahí, no os acerquéis ahí todavía. Es un consejo. Retroceder al muro, retroceder al muro de antes. Sí, sí. Retroceder al muro de antes. Vamos, vamos, vamos. Se están acercando a vos. Búfalo, te cubro tú, corre. Tienes munición, ¿no? Sí. Aproveitarlo. Max, esto no te da cobertura, ¿eh? La cabeza te da cobertura. Cúbreme, me voy a recargar. Ay, a ver, me voy a recargar. Vale. ¿Os encargáis bien del flanco de la carretera? Cuídame en cuanto puedan. ¿En frontería? Yo no puedo... ¡Ostras! Copio. Cuidado. La carretera. Antes lo digo. No disparen, no disparen, no disparen. Me están desplegando. El cargo. Madre mía. Vamos, vengo, 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 vengo. Vamos, vamos. Te cubrimos, claro. Vale, estoy en la delantera, limpiando carretera. ¿Están, estás bien? Disparen, disparen, disparen. No, me enojas el libro. Vale, diría que el flanco derecho ya se ha empezado, ¿eh? Flanco derecho, ok. ¿Tienes granadas o algo? Sí, tengo 13. ¡Hostia, granada! ¡Granada! Lo siento, motín. Para nada. Creo que no llegan, ¿eh? Eh, pide un heli, porfa, para que me lleven. No, pero... No, no, sí, ellos saben. ¡Granada! Para que contestes. Vale, os echo una mano con el flanco derecho. Que veo que se os amontonan. No avances tanto, cuente aquí. Hazte posición de artillería. Que ataque y corre. Copy. Desplegazo un poco, no estar tan cerca. Si no, como le di a uno... ...si tenemos que ir a por munición o que nos la traiga. Recibido... Que vaya una por munición solo. Un conductor y que vaya y vuelva. Fin. Eh... Si quiere... Afirmativo, negativo. El... El Leopard me parece que lleva cajas de munición en... ...de reserva de la torre. Afirmativo. Vale, ven al Urovantag. Voy a pillarlas. Ven al Urovantag. Vale. Eh... Posición aproximada, ¿verdad? Negativo. El Leopard se acerca aquí. El Leopard se acerca aquí. ¡Hustia! Vale, te veo. Bueno, aquí no hay nadie que recogerme, ¿eh? Vale, está en la parte trasera, ¿eh? Me tiene de punto de mirar. Pero... ¿Ese humo que han lanzado o algo? Vale. La pasajuda. Toma, Mejota. Corre, corre, corre. Súbela, súbela al Urovantag. Súbela al Urovantag. Os la voy dejando aquí. Venga, vamos. Eso es gas lacrimógeno. Que, no sé, sirve para humo también. Vale. No, porque... No han disparado y casi me dan en la caja. Coge todo lo que puedas. Son dos. Y vuelvo. Son dos cajas de 200 balas. Voy a pillar otra más. Que tenéis 600. Corre, corre. Vamos, venga, venga, venga. Continúan disparándome. ¿Qué hago en la puta? Aquí yo la dejo. Venga, dispara. Tío, que sin querer tiran uno aquí al lado. Me cargó. Vale, en las casas. Varios tangos. ¿Quién coño está haciendo una columna de humo, tío? Eh, yo y Buffalo para... Yo y. Pues tenéis cuidado que el humo de aquí lo carga el diablo. Humo, guau. A su izquierda. Recargó. Ya, un herido, guau. Qué guapo el helicóptero, tío, pasando por allí. Pues sí, recargo. Además con la silueta bonita, eh, que tiene ese helicóptero. No tenemos ningún herido, ¿no? Eh, yo no. Yo creo que me mando un tiro, pero no. Negativo. Machos, estos machos de sangre. Avanzamos todos. Parece que esta oleada ya ha acabado. Avanzamos. Eh, pero el flanco derecho se acercan bastantes, eh. Tened cuidado. Eh, más o menos parece haber una avanzadilla en el pueblo. Oye, Manu, o sea, ¿eh? Tío, pues no te acerques tanto. Vale, avanzamos. O sea, yo he ido para adelante y tú haces en diagonaje a mí. Eh, los que están en la redonda, tener cuidado. Menos más, hay un piloto en base. Un fleco en los huecos. Manu, di que un piloto me lleve, porfa. Lo sé, por eso estoy avisando. Oye, mejor me... Mejor me voy para atrás. Manu, avísale que me despliquen, porfa. Es que estoy avisando que se están acercando por la carretera. Y se mueven, o sea. Vale, el fondo. Vamos a andar con el Rubantuck. Venga, avanzamos allí, avanzamos ahí, venga. Acércame a la derecha. Ahí, ahora se bajan. Eso es la polla. Porque estará reventado, el helicóptero. No, uno se ha reventado. Escapes tú. Coño, coño. Bueno. Yo estoy herido, eh. El médico o algo. Avanzar hasta la montaña, avanzar hasta la montaña. Vale. Yo estoy herido. Cubrirme. Para nada. Hostia. Vale, ahora. Tenemos una baja. El tanque a la derecha, en las rocas, acercando, estando. Coluna de humo, columna de humo. Porque es que... Vale, vale. Acabo de ver las rocas. Coño, vaya rocas, ¿eh? Bueno. Para, 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 para. Manu, diré aún nada. Manu, vamos a pie. Que están tomando cobertura. Pero que yo con la ametralladora esta no puedo disparar, ¿no? Estoy herido, ¿eh? ¿Cuál? La de Lely. Eh, sí, sí. Yo he disparado antes. Sí, sí. Puedes disparar. Vale, me asco por carretera. Cuidado. Necesitamos que nos traigan a uno de nuestros miembros. Eh, vale, estoy en base. Zona de casetas. Dos tangos. Eh... Me han dejado por el campo. Los de infantería, se os acerca uno por la parte trasera. Tener cuidado. Eh, helicóptero nos recoges. Manu. Dime. ¿Coge un bante y voy con Ethan? Hostia, María, es un favoraco, ¿eh? Vale, pues Ethan. A la ametralladora. Vale. Eh, los que antes estabais en... En la montaña, ¿ya no hay nadie? Copy. Me cagamos Ethan y yo le lleva el banta este. Vale. Un consejo para el Uro Banta. Un consejo para el Uro Banta. Así por toda la cara No lo hagas más Vale, es que yo no soy piloto de Guadarrama Pero... Claro, es que había un tango No te he visto y casi te vuelo ¿Sabes? Ya Demográfica que en GTA un coche de mierda Aguanta siete buses De tanque Bueno, que me tenga recoger un piloto ¿Pero estamos a echar el EuroPanta o que? No, 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 que se quede el tío en la Metriora Y que de ahí dispare Claro Vale, ¿Pero dónde lo planto? Es de Guadarrama Buena pregunta, eh En el centro del pueblo es que es un suicidio ¿Sabes? ¿Dónde? ¿Dónde? Izan, bájate de la torreta Ya me pongo yo Vale, bueno... Vale, me adelanto al centro del pueblo Los pitamidos de la carretera Sí, lo he visto, lo he visto Vale, caña, Izan Quédate quieto, quédate quieto Quédate quieto, vien Manu, bien ¿Quién me quedo aquí? Sí, es de aquí Está bien Están putas rodeando, tío Los pitas de putas Posición Vale, puedes moverte, dicen Un muero de estos no tiene ni los mismos cojones ni las mismas ganas con España No, tío Repito Bueno, doy por hecho que el que ha muerto es el que ha dicho Me están rodeando Sí, tío Tigo oposición y se queda callado Oh, me cago en la puta Sanitario Sanitario, hostia Has rayado tú también, eh Delante, delante La madre no lo pare Yo te aviso, ¿vale? Porque en la metrera tampoco se tiene tanta vista De cabrón más pequeño Joder ¿Y ese daño? Eso ya ha sido un poquito... No, quería usar el lanzacohete Alguien me ha disparado Vale, vale Eh, dame ángulo de la carretera aquí encima, por favor Vale O bueno, ya no Pero no te cruces, no te cruces con el otro Emotín, emotín, emotín ¿Qué? Retirarme a base, necesito coger una M3 ahora Que se te va al frente que hay ahí arriba Que esté arriba yo Pues que me ha retirado a base el tío de... Montate, montate atrás, montate atrás Y cuando esté arriba Venga, esto es montado Me he cambiado por... Hola Hola, vámonos Pero no te cruces por la carretera Volvemos campo otra vez, vamos directo Sí, estoy yendo campo otra vez Ah, pues conoces tú Sí Vale, pues estás quieto Ah, ya estamos Noo, conduce Izan Eh, estoy conduciendo yo ¿Qué cojones, un moro, tú? Izan, dale caña El cabrón quería llegar a base Madre un poco... Vale, ¿solo vienen por carretera? Vale, ¿solo vienen por carretera? No, no he dado aquí a un moro Solo quedan por carretera Cubrir bien He vencido de ese... Eh, Izan, 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 ¿dónde eres? No estamos diciendo Voy a pillar de aquí una metriadora Y vámonos Eh, bueno... Vuelvo con los otros Vale, ya estoy, venga, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Seguro ¿Y tú antes te atropellas a la gente? Que... Izan, vas a atropellar a FGN Pero... ¿Quién atropello? Si no hay nadie aquí... Eh... ¿Estamos muertos? A ver si han atropellado Así yo no lo atropellé yo ¿A quién llevo yo la torreta, tío? Pues no sé Para masacre, tío Se levanta Podría avanzar Y dar una cobertura Eh, ya te... Te lo digo también Como idea Ahora pues Ponte detrás Delante, en la cartela Si es que... Os falta un buen artillero En la coina En la ropa del artillero Os falta un buen artillero Pero claro, mi sargento no se ha presentado Ya no tenemos munición Dame ángulo, Izan Vamos Era una maravilla He traído munición en el urban tag Justo por eso he ido a base Acercaros Los colocaremos en las caramanas De la retaguardia Ahí, arriba Muerto Vale, aquí hay tres Preparate ¿Avanza? ¿Avanza? Derecha, una izquierda, izquierda 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 No, atrás Pues para mi izquierda Coger munición Coger munición Coger munición Pues le das a la X Y te agachas Un consejo No te pongas delante de mi puto cañón Así como dato Si, estaría bien Recibido Retiraos todo el mundo de la retaguardia Todo el mundo de las caravanas Los van a hacer pasar con el helicóptero de ataque Copy Vale, un tiro de ese quinto cañón Cuidado Montar hospital de combate De sección Montar aquí hospital de combate Que vamos a hacer el curador ¿Vas a hacer el sanitario? Emotín ¿Dónde estás? Emotín y Lolo Venir Los dos sanitarios Vale Pues bájate, Emotín Bájate, ven aquí Colocar los dos Urobanta Y el carro de combate juntos Para poder tener una cobertura Fija Pero aquí no tengo los guantes Copy En esta cuenta Hay guantes en el puto Urobanta Pilla los antes No, pero digo Que en esta cuenta no los tengo, colega Ah, da igual, da igual, da igual Vale A ver Querido A ver Yo por ejemplo Yo por ejemplo Tampoco busco lo que hay tantan juntos Vale Podría, uno cubriendo la carretera de la... Bueno, la zona de la colina Y otro cubriendo la zona de la... Sí, espérate Voy a poner... Espérate Eh... Pon... Ponlo así del lado Que cubran a los médicos Venga Ay, ¿y qué está haciendo? Ahora no puede correr, Manu Me has dicho que me voy a ir a la colina Y para que voy a ir a la colina No tenía pensado hacer lo que uno me traiga Oye, espera... Me pongo yo en torreta Ay, claro Nadie más Ahora sí te vale la pena ir a la... a la colina Tampoco Un... 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 Un cubriendo la colina Gracias Pues desmontame el hospital Porque como no me viene nadie Vamos No, 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 no Todo el mundo que tenga la mínima herida que vaya Sí, sí, sí Es... El momento es ahora El momento es ahora Luego más tarde os vais a joder Pues... En mitad ahí me duele la rodilla Pues no, tío ¿Alguien tiene algo? Pues tienes razón Dicen el robot He llevado yo uno ahora Estamos perfectos en cuanto a medicina y munición Vale ¿Es MAUK? Max Sígame Vale Va a tocarte habla conmigo Tú me dices ¿Te quieres que de aquí? ¿O quieres que te muevas? Vale ¿Cómo, cómo? Dejame aquí ¿Quieres que te muevas o aquí estás bien? Que te vamos a la carretera por aquí no... No se ve nada Vale Creo que he visto algo yendo hacia... A los carabanos Los creos no me valen Exacto Los creos no, no No te adelantes tanto Tampoco avanzaste... Tampoco avanzaste tanto que todavía... Si hay algún RPG no piola No eso sino que... Deja uno sobre la... Mira Han pedido un ataque a la zona donde estás yendo ¿Sabes? O sea... Así como dato Manu... ¿Me acercamos? O... Necesito ayuda a mi posición Necesito ayuda a mi posición Afirmativo Traigan el hammer O el hammer Vamos con Manu Cuidado Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás... Nooo... Estoy herido, me cago en la puta Alejar al... Alejar al capitán de ahí cojones Los cojones Por lo menos venir de apoyo Echa más para atrás que no tengo tirados enemigos Ya Ahora sí Ahora La piedra me quita del ángulo Vale Yo no tengo ángulo Yo no tengo ángulo Al frente dos Dos tangos Vale Vale Vamos por la otra carretera Por aquí no... No hacemos Aquí está el tanque y el hielo Por aquí sí En dunas, un tango Por atrás, por atrás Por atrás Por atrás Yo... Eh... Cubrí la retaguardia ¿Frente ahora? Peroס Todo Ganar Deééééééééééééé, Vale, vale 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 ¿Qué estás, uno? ¿Uno? ¿Tangos en tunas? Atrás, atrás. ¿Atrás? No, ya no. A ver... Es que el manu... 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 No tengo que gritar porque están viviendo. Sí, sí. Escúchame, eh... Sois dos Urobantac. Porque uno no se queda detrás y el otro... Claro, claro, hemos sido detrás, ¿no? Ah, vale. Sí, no, pero quiero decir desde el principio... No, que ha hecho falta que casi mueran tres personas. ¿Es lo único que está igual acá? Sí. Uri. ¿Vamos a tener que espejar ese cementerio de aviones? De... De... De hecho... Uff... Solo hace falta el... Esperar... Para ver... Sí, paciencia. De hecho, mi especialidad es artillero, o sea... De hecho, la película se sabe... De hecho, los pieses... De hecho, la película se ha de escaldar. No. No. No.